¿Qué preferirías? ¿Que siempre te huela la boca o que siempre te huelan los pies? Que siempre me huelan los pies, ¿no? ¿Por? Siempre están tapados con los tenis, ¿no? ¿Es muy intenso el olor? Pues que me huelan los pies, ¿no? Los pies ¿Por? Porque te pones calcetines y tenis y ya está ¿Qué prefieres? ¿Ser un traficante de drogas o de armas? De armas ¿Por? No sé, me gustan las armas Están chidos los aviones y tal Porque tal vez es menos problema y más fácil esconderla De drogas, creo que deja más dinero Sí, aparte hay muchísimo mercado más y más fácil distribuirla ¿De drogas? ¿Por? La cocaína Pues hay mucho dinero de por medio Tal vez si me enriquecería, ayudaría a mi ciudad, a mi pueblo ¿O Pablo Escobar o qué onda? Pablo Escobar Si tuvieras un hermano si amés, ¿de dónde preferirías estar unido a él? ¿De la boca o de los genitales? De la boca ¿Por? Porque es mejor compartir la comida que ahora sí que compartir el novio, ¿no? No, cada quien con lo suyo ¿No? De la boca, supongo ¿Por? No sé, solo suena mejor la boca a los genitales Es algo menos doloroso, vamos a dejarlo en eso Ok, ok, chido De la boca ¿Por? Así cada quien podría usar sus genitales propios Si estás unido a los genitales, igual y te toca de a doble, mi hermano, ¿no? Podría ser Doble diversión Yo creo que de los genitales ¿Por? Para comer necesitas la boca, ¿no? Bueno, de los genitales está cañón Pero... Pues puedes besar a alguien, ¿no? Con la boca, por lo menos Con la boca, por lo menos